Hola amigos, Night and Day es una canción perteneciente a toda esa creación de Coldport en los años, fundamentalmente en los años 40. Interpretaciones basadas, muy basadas en jazz, verdaderamente original y atractiva. Night and Day es una de las canciones más representativas para que quien pueda seguirla o quiera tocarla vea cuáles son los acordes principales de esta canción y se anime a cantarla y a tocarla. Así que seguimos en contacto y un abrazo muy fuerte para todos. Adiós amigos. ¡Gracias! 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 Ahora viene el cambio. Y ahora podemos empezar a las mismas notas que pegamos aquí, más abajo, pero muy bonito. Y ahora... El final es muy sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!